¿Cuáles son los síntomas para detectar el estrés? El primero es no ser feliz. La anedonia, no disfrutar una reunión con amigos, no reírte como te reías antes, no ponerte triste como te ponías antes cuando corresponde. ¿Esas son las señales? Esas son las señales iniciales. Es decir, eso se llama agotamiento emocional. El agotamiento emocional es no tener la emoción, Carlos, que corresponde en el momento que corresponde. Entiendo. Reírte cuando te tiene que reír porque todos se ríen y vos no, hay algo que anda mal. O sea, Doc, que nosotros dentro de todo, a lo largo de la vida, mantenemos como la misma personalidad. Porque uno podría decir, bueno, cambió, está más serio, está más... Maduro. Sí, como más maduro. Y esa sensación de que la alegría que por ahí a uno lo representa o disfrute, tiene que permanecer. Tiene que permanecer. Si no, es uno de los síntomas precoces de estar pasándola mal. Se llama anedonia, no disfrutar. Anedonia. Anedonia, no disfrutar. No disfrutar y tampoco que no te duela. Claro. Es lo mismo. Si tus hijos te dicen no te reís como antes, estamos en un problema. Si tus amigos te dicen vos antes, se te veía más contento. Por supuesto que yo puedo hablar de infarto agudo, miocardio, de arritmia o taquiarritmia supraventricular por reentrada. Pero eso es cuando ya te enfermaste. ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo, yo hoy llego a mi casa, me doy cuenta que lo que usted está diciendo es parte de mi vida, que no me río como antes. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a intentar ser feliz, a intentar estar mejor? Agarrar un papel. ¿Tenés agenda? No, pero me la compro ahora en la librería de esquina. Comprate una agenda o un papel, ponete todos los días de la semana, durante todo el mes y planealo. Te comento una experiencia. El jueves pasado estábamos con los pacientes en el hospital. Entonces, en un momento, no importa, venía el PROMES, el programa de manejo del estrés, 120 personas. Y les digo, levante la mano el que le gusta el cine. Todos levantaban la mano. De ir al cine, no de Netflix. Todos levantaban la mano. Porque aparte ir al cine es una salida. Es un programa, no es ver en Netflix. Es un programa, es encontrarte con alguien y tomar un café, es pasear, es arreglarte, vestirte, pintarte, lo que fuera. Todos levantaron la mano. Que levante la mano el que fue la última semana. Levantaron dos. No me acuerdo. Dos levantaron la mano. ¿Qué película fueron a ver? Pero ¿cómo terminó ese aspecto? Entonces, hay algo que estamos haciendo mal. La persona lo comprende y la respuesta es la misma que vos solicitás. ¿Por qué no planean ir? Porque nos volvemos a ver el jueves que viene. Ir el miércoles que viene al cine. Claro. En lo posible, invitando a alguien. Y si usted va el miércoles que viene al cine, e invita a alguien, empieza a ser feliz hoy. Claro. Porque ya llama a alguien, ya se está arreglando, ya tiene plan. Te cambia la vida. Yo he tenido gente que dice, me gusta el cine, y que de golpe la última película que vio es lo que el viento se llevó. No te digo, no. Daniel, para ir cerrando, esto me parece clave. Planificar. Agenda y planificar lo que vamos a hacer. Sí, exactamente, el timón, tomar... Próximo tipo. Sí, sí, bueno, la herramienta, es decir, cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que a mí me hace bien. Tengo que discriminar, qué es lo que me gusta realmente de lo que tengo que hacer rutinariamente. Tengo que plantearme un objetivo. Pero, Doc, ¿cuándo complica esto? Porque en vez de socializar, mucha gente está todo el tiempo creyendo que socializan por acá. Bueno, eso hay que regular. Mira, todas las herramientas, como ahora llega la inteligencia artificial, son herramientas. El tema es como vos lo manejas. Por eso te digo que hay tres cosas. Un área médica, un área psicológica y la filosófica. Habla de lo que quieras de inteligencia artificial. Habla de lo que quieras que es eso, pero por esa puerta entra Platón, Aristóteles y Sócrates y te cambian la cabeza. Porque van a ser las preguntas esenciales que todavía no nos... Te arranqué, Pablo. Claro, arrancó.